Se ha escondido el sol Mientras tu anillo duerme en un cajón Tú ya no estás, llueve sin cesar Y todo pierde su color Me faltas tanto Me quedo sin saber qué hacer Te tengo que olvidar Dejarte de querer Enseñame a vivir sin ti Desátame de tu amor Revuélveme las ganas de seguir Te lo pido, ayúdame Prométeme que aprenderé a vivir sin ti Cuando te perdí Me sorprendió la soledad Llorando en la oscuridad Cuánto me dolió Que termináramos así Me faltas tanto Me quedo sin saber qué hacer Al borde del adiós Un paso de caer Enseñame a vivir sin ti Desátame de tu amor Revuélveme las ganas de seguir Te lo pido, ayúdame Prométeme que aprenderé a vivir sin ti Sin tu calor, sin música Sin estas tardes tan mágicas Enseñame Amén Me quedo sin saber qué hacer Te tengo que olvidar Sin nunca te volver Enseñame a vivir sin ti Desátame de tu amor Revuélveme las ganas de seguir Te lo pido, ayúdame Prométeme que aprenderé a vivir sin ti Sin ti Te lo pido, ayúdame Te lo pido, ayúdame Ladies and gentlemen, Ms. Amin. Ms. Sahina.